¡Suscríbete al canal! Ahí enfrente, ella como jurado de Factor X y le tira un palito a ver si picaba o no picaba, como se dice ahora. Mirá lo que pasó. Siento que a veces se le quita mérito a sonidos que nacieron de la calle y de los suburbios, como es el rap. Me encanta que lo hayas traído, me parece una propuesta súper diferente. Y yo te voy a decir dos cosas, sos catalán y rapero, sos un poco mi debilidad, cuidado. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Se me van a enfadar por ahí atrás, se me van a enfadar por ahí atrás. Perdón. Un beso a tu chica. Todo bien, te juro en un chiste, soy argentina, hago chistes. Es normal, es guapísimo, yo lo entiendo. Es guapísimo y rapero, hija. ¿Hija? Es rapida para salir la carita que le puso. Y a la novia no le gustó nada, seguro que no, es lógico, pero bueno, ella quizás sale un piropito nomás. Puede pasar. Muy bien. Seguimos. Bueno, vamos, tengo dos cuestiones para comentarles. La primera es quizás el sueño de toda familia, de toda familia literalmente, porque es esta especie de karting que limpia, trapea el piso. ¿Ves? Va ahí, mirá, ahí va, ahí va, va manejando. ¿Sabes que está usando a los niños para limpiar? Bueno, trabajo infantil, trabajo infantil. Trabajo infantil. Ya hizo un tiempo lémico. Ocho kilómetros por hora es la velocidad máxima. Ahora tiene un trapeador en la parte de adelante, un trapo de piso que se conecta a cinco velocidades. Terrible. Perdón, chicos, a nosotros nos hacían usar patines. Hola, hola, abuela. ¿Eso era para no me manden los... No, es lo que te decían, a vos es la misma explotación. Decían andar por toda la casa con los patines. En el día del trabajador. Bueno, claro, para que empiecen a trabajar en la casa. Pero no sé, divierte y además limpia la casa, ¿no? Ese sería un poco el concepto. Pámenle un casco, Jason. Se va a romper. Ocho kilómetros por hora me parece bastante rápido. Bastante, sí. Y puede soportar hasta 54 kilos. Así que algún adulto lo ha probado en las redes sociales, también se viralizó esto en TikTok, sale 200 dólares. Un regalo, para la gente que vive ahí un regalo, para allá no, pero... Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Quieren uno o no? Tengo que... No se lo voy a regalar, pero... No me da... Todos en el estudio, a mí. No me da el quilaje a mí, dale. Bueno, vamos con esta noticia que tiene que ver con que Madonna ya está en Brasil, va a hacer un show gratuito este sábado en Copacabana. Miren lo que es el escenario. Eso es un VIP que terminaron de armar. Que es bastante polémico, va a haber 7500 personas que van a estar de ese lado de la valla, del otro lado de los mortales. Madonna llegó ayer y están todos muy expectantes. No se habla de otra cosa en Brasil que del show de Madonna. Puede ser que hasta haya más gente que en el show que dieron los Rolling Stones, un millón y medio de personas. ¿Saben lo que va a ser esto? Era medio alto el muro ese. ¿Cómo? Sí, yo te iba a decir. Dos metros. Por eso es lo polémico. Nadie va a poder mirar que están detrás del muro. Además están en Copacabana Palace, qué lindo lugar. Tremendo. Y aparte están todos expectantes porque el jueves y el viernes ella tiene que hacer una prueba de sonido. Sí, sí, sí. O sea que va a ser. Los diarios, los civiles están a poco. Una locura, así que bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que resulta de este show tan importante, que quizás sea el más importante de la carrera de Madonna. Celebration Tour, cerrándolo ahí. Perfecto. Fantástico. Bueno, ¿vamos a cantar el cumpleaños? Sí, vamos. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla poquitos, que lo cumpla feliz. Muchas gracias. Muchas gracias por acordárselo. Era tiempo de hacerlo. Es verdad, 32 años no se cumple. Gracias, gracias. Dedicanos un deseo de buen tiempo. Lo vengo pensando para este fin de semana sobre todo. Bien. Ah, bien. Qué bueno. Viene bien el tiempo. Bien, 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 bien. Lo agradezco. A ver. Arroba todos los regalos. Mirá vos, ¿eh? Jueves, con tiempo bueno en la ciudad de Buenos Aires, ambiente fresco, ha cambiado el aire, ha llegado aire más fresco, aunque no fue tan violento, y lo que iban a ser 5 grados, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, se lo llevé hasta 8, es lo que pude hacer. Bien. Cerré mostrato, ese es el frío, más frío de esta semana. Y viene el sábado, qué lindo. Sí, viene bien, y con bastantes nubes, el domingo sobre todo, que tiene una pequeña chance de lluvia en el final del domingo. ¿Solcito el sábado? Bueno, más o menos, Guti. Tengo. Bueno, es cierto. Hay un cartel gigante, Guti. Que la verdad no te arruine tu intención. Totalmente. Más nubes que sol, te lo puedo decir. Era mi entusiasmo. Muy bien. Qué bárbaro. Perfecto. Bueno, qué lindo festejar con Pelejo. Qué lindo festejar. ¿No llegaron a Medialub en San Gutiérrez? Mañana, mañana. No, porque yo esperé los regalos. Oh, factura. Sí que lo dejé en el auto, todo lo que iba a traer para comer. Está difícil. Es muy bueno. Bueno, nos tenemos que ir. Ya. Hasta mañana. Con buen espíritu deportivo. Pero siempre. Nelson, que distancias. Feliz día de trabajador para todos ustedes. Alegria de celebrar aquí con todos. Esto fue Tener Noche. Chau, chau.